A las 10 de la mañana de este domingo 5 de mayo, en las canchas del complejo deportivo Cerro Dragón de la ciudad de Iquique, la Liga Menor de Fútbol Arturo Prat inició el primer campeonato de fútbol de Ligas Menores. Según lo informado por la presidenta de la Liga Menor de Fútbol Arturo Prat, Jimena Canales, son alrededor de 10 partidos programados. La iniciativa deportiva se desarrollará todos los domingos hasta las 13.30 horas, donde los equipos, padres y apoderados, animan cada minuto del partido de los menores. Es un torneo cortito, en realidad, como de preparación para los clubes, porque después empezaríamos con el torneo oficial, para después ya a lo largo del año, el final que clausura, porque hacemos tres torneos en el año. Ahora en estos momentos la categoría mini. Bueno, es que los jugadores igual juegan, los niños igual juegan, es arena, no es de esos pastos que igual suelen las canillas y todo, es bueno, porque así disfrutamos lo que nosotros queremos. El torneo está dividido en un total de ocho equipos, Cerro Colorado, Aguas del Altiplano, Atlas Club, Luis Taboada, Guerreritos, Hispano Británico, Neustacori y Academia Nerudiana, quienes se disputarán un cupo para la final que se jugará en el mismo recinto deportivo.